Siendo las 13 horas con 19 minutos, y el día 20 de julio del año 2022, le damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal, y gobierno digital y promoción de la ciudad. Y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del coro, le solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso, regidores. Como le indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez D'Aulio. Síndico, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora, Dulce Leonardo García Venegas. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Uso la presentación. Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes ser regidores integrantes de este órgano colegial. Además, se informa que se recibió oficios suscritos por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y la regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández, mediante la cual solicitan su justificación de asistencia, toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas y gerentes al cargo. Bien, encontrando a los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones de edificios antes mencionadas, se procede a declarar la existencia del foro, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y la regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández. De ser así, lo manifiestan levantando su mano. ¿Aprobado? Le informo que nos hicieron llegar de la Comisión Edilicia de Gobernación, Justicia y Asuntos Mediapolitanos y Fortalecimiento Municipal, para adhesión o rechazo de conformidad a lo establecido en el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión de ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, un proyecto de dictamen que tiene por objeto autorizar la revisión de cumplimiento del convenio de coordinación interinstitucional suscrito el 10 de octubre de 2019 por parte de este municipio de Tonalá, Jalisco, y la Procuraduría Social del Gobierno del Estado de Jalisco, para la operación de prestadores de servicio social y de las prácticas profesionales asignados al municipio y coordinados por el personal de la Procuraduría Social. Por lo cual, me permito someter a su consideración la modificación del orden del día. De ser así, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Le pido a secretaria, por favor, continúe con el orden del día. Claro que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del código. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. 1. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 98 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. 2. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 184 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022. 3. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 185 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022. 4. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 213 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de abril del año 2022. 5. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 234 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022. 6. Adhesión al proyecto de dictamen de comisión del turno número 139 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de fecha 29 del año 2022. 5. Asuntos generales. 6. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. 7. Gracias, secretaria. Les pregunto a mis compañeros regidores si tienen alguna observación en relación a la orden del día que se dio la lectura. 8. Ninguna. Si no es así, entonces les solicito su aprobación levantando su mano. Aprobado. Continúe con la orden del día, secretaria. 9. El tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y su cosa aprobación del acta de la sesión anterior. 9. En este punto les comento a los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto de acta de fecha 24 de junio del año 2022, me permito proponer que se omita la lectura y les solicito que quien esté a favor de la misma lo manifieste levantando su mano. 10. Gracias. Aprobado. Continúe con la orden del día. Claro que sí. Como punto número uno del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 98 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. En este sentido, respecto al primer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar en conjunto con la Comisión de Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal y con Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. La iniciativa presentada por la regidora Dulce, que está aquí presente, que tiene por objeto resolver respecto a la propuesta del presupuesto y requerimientos derivados del Plan Anual de Trabajo del año 2022 de la Comisión de Edilicia de la Comisión de Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, en el cual se les hizo llegar el proyecto de dictamen. Y me permito preguntarles a mis compañeros si quieren hacer el uso de la voz en este punto. ¿Alguien más? ¿Nadie? No, pues únicamente agradecerles la disposición para que el tema saliera avante. Estaremos comunicándoles cuáles son los medios para que obviamente sea un beneficio para todos los tonaltecas y podamos darle la discusión adecuada y tener un buen resultado. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidora. Es un proyecto muy bueno y de verdad felicidades por esa iniciativa, que lo puedan aprovechar la mayoría de los ciudadanos. Está abierto para los servidores públicos y para los ciudadanos en general. Muchas gracias. Entonces, si es de aprobarse, le solicito a los compañeros que lo manifiesten levantando su mano, por favor, para su aprobación. Aprobado. Y con este punto, quiero agradecer la presencia de los compañeros colaboradores de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal y de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad y de la Ciudad. Y los demás concentraciones, continuamos con las actividades. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Para la regidora Rocío, vamos a continuar con la orden del día y yo ya lo dejamos al final. Es que no tengo el honor de acompañar. Ah, gracias. Continúe con la orden del día, secretaria, por favor. Claro que sea, como le soy, presidenta, como punto 2 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno a comisión número 184 de la Asociación Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022. En este sentido, respecto al segundo punto, que es el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por el síndico municipal Nicolás Maestro Landeros, que tiene por objeto aprobar elevar a la solicitud del Congreso del Estado para que se modifique la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, de autorizar sea exento de los contribuyentes de pago de adeudo de licencia de comercio del año 2020. Les solicito a la Secretaría Técnico de lectura a los puntos de acuerdo de este punto, por favor. Claro que sí, como le soy, presidente, como punto primero, se aprueba solicitar al Congreso del Estado de Jalisco la modificación de la ley de ingresos del municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, en relación al artículo 5, con base a las consideraciones jurídicas, sociales y económicas que se vierten en el presente dictamen de comisión, debiendo quedar en los siguientes términos. Me voy a permitir darle cura únicamente a la adición del artículo 5, que también podrá otorgar un descuento del 50% de pago de la licencia de comercio del ejercicio fiscal 2020 a los contribuyentes de comercios afectados por el COVID-19 respecto de giros locales, sin incluir los giros restringidos. Punto segundo, lo invita hacia el presente dictamen al Congreso del Estado de Jalisco para que analice la exposición de motivos en que planteada y, en su caso, aprueba las modificaciones en la ley de ingresos del ejercicio fiscal 2022 para el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercero, se autoriza el presidente municipal, secretaria general y síndico a firmar la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo de ayuntamiento. Cuarto, una vez que el Congreso del Estado autoricen la modificación de la ley de ingresos del municipio de Tonalá, Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, se instruye la dirección de padrón y licencias para que determine los trámites y requisitos que deberá cumplir el contribuyente para acreditar que su giro corresponde al Congreso local y que tuvo afectaciones económicas por el COVID-19. Les cuento. Compañero, les pregunto si quieren hacer uso de la voz. Adelante, síndico. No, no es para hacer una precisión en cuanto por aquí detectamos un error. Sí. La manifestación del acuerdo, que dice 185 y debe decir 184. Ya lo acordé. Y aparte, igual aquí, en la parte final de esta fracción, donde dice sin incluir los giros restringidos, yo solicitaría, y en razón que son contribuyentes, siendo de cualquier giro, sea blanco, sea giro negro, restringidos, que el beneficio lo tengan todos los propietarios de los giros, sean cual sea. Porque aquí la exclusión, porque carcaríamos en el error de ser discriminatorios solo a los giros blancos y a los giros negros, no, solo ser giro restringidos. Yo creo que la afectación la tuvieron todos, todos los comerciantes de todos los giros. O sea, incluso también ellos no fueron, digo, algunos de ellos también cerraron, pues sus comercios, muchos giros restringidos cerraron. Fue generado. El tema de la pandemia pegó general. O sea, la economía de todos. Entonces, por esa parte, creo yo, pues, que estamos discriminando solo por tener un giro restringido. Aunque le haya afectado de igual manera el tema de la pandemia, pues, el tema del comercio, el tema de la economía. Entonces, esa parte es lo que yo solicitaría si tienen a ver que se omitiera esa parte. Es decir, que se incluyeran los giros restringidos, todos los comercios. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en relación a ese tema que comenta el síndico? Síndico, la propuesta la manejamos de esta manera porque, si bien sabe, y yo creo más adelante les vamos a comentar de otras, de un asunto vario que traemos en relación a los asuntos de laudos, sentencias y cuentas embargadas y unas situaciones que por el momento nos están apremiando en cuestiones económicas al municipio. Se están buscando las formas de cómo poder tener una mejor recaudación para poder cumplir con estos lados donde ya se nos está sancionando a servidores públicos, a usted, a los regidores, al secretario, al síndico, al tesorero, por estos temas y que han venido creciendo, se han venido incrementando por la falta de recursos. Se busca favorecer a los giros que son esenciales, que tuvieron que trabajar de manera esencial y primaria y que de alguna forma el giro restringido no se impacta tanto como la economía a los primeras necesidades. Por eso es que se nos pone de esta manera este punto de acuerdo, de esta forma. Entonces, ¿algo más que quiera agregar o lo ponemos a consideración para su votación? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, se somete a su consideración para su aprobación. Que estén a favor que lo manifieste levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe con la orden del día. Sí. Como punto 3 de 4 puntos, la orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 185 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022. En este tercer punto, es el proyecto de dictamen de iniciativa presentada igual por el síndico municipal, Nicolás Maestro Landeros, que tiene por objeto, se autorice la entrega en como dato de un bien inmueble a favor de la asociación religiosa denominada Ministerio Internacional del Mesías. Les solicito, secretaria, de lectura a los puntos de acuerdo propuestos. Claro que sí. Como primer punto, se aprueba la desincorporación del dominio público y su consecuente incorporación del dominio privado del inmueble de propiedad municipal, que consta de 112 metros cuadrados, ubicado al poniente de la calle Loma Otlán y cerrada de la colonia Loma Dorada, inscrito dentro de los límites del esquema de zonificación del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Distrito Urbano Don 07 Loma Dorada. Segundo, instruyase la dirección jurídica para que integre el expediente y proceda a la elaboración del instrumento jurídico que formalice el presente acuerdo en el que se establezca que no se podrá dar un uso distinto al dictaminado por este ayuntamiento en pleno. Tercero, una vez que se suscriba el contrato de comodato, la Asociación Religiosa Ministerio Internacional El Mesías dispondrá de un plazo de tiempo de seis meses para rehabilitar y acondicionar el inmueble de propiedad municipal. Caso contrario, quedará sin efecto la transferencia del uso del inmueble municipal. Cuarto, se autoriza al presidente municipal, al síndico municipal y a la secretaria general del ayuntamiento para que se suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente acuerdo. Es cuanto. Regidora, para antes de su preparación. Aquí, bueno, yo solicitaría en virtud de que en la cláusula tercera le están dando un tiempo de seis meses para rehabilitar y limpiar el inmueble. Y bueno, en virtud de que el inmueble sí es grande y está a pie de arroyo, incluso está un poco... físicamente tiene arranquitos, tiene esas situaciones ahí. Solicitar de que en lugar de darle seis meses se le pudiera dar un año para poderlo limpiar, como ellos se lo están proponiendo. Me parece el tiempo de seis meses muy corto. Entonces yo ahí solicitaría, si tienen a bien, que el plazo se amplíe a un año. Bien. Yo no veo ningún inconveniente. Este, regidor, no quiero que se amplíe el plazo de un año. Y nada más, aquí comentarle, síndico, en la solicitud no nos marcaron la temporalidad por cuánto tiempo sería el cromodato. ¿Sería por la administración o sería un tiempo mayor? Aquí no nos dieron por cuánto tiempo lo vamos a celebrar. Yo considero, bueno, si no se está... Yo creo que en cromodato pues sí va a dar la pena... Digo, si lo limpia en un año y en un año más termina la administración, pues chale. No, no. Digo, la gente está... Bueno, usted no lo dijo, yo puedo ponerlo así. Sí, sí. La verdad que sí. Me estoy dejando la apertura para que me sirva. Pues tal vez por más de cinco, diez o quince años. En unos diez años. Diez años. Hacemos, vamos a agregar entonces la temporalidad por diez años y le modificamos en el sentido de que sean seis meses por un año para la rehabilitación. Y ya una vez ellos diez años, pues vieron que esté en su momento. Ya decir, me dan y todo. Bien. Pero sea yo. De siendo de esa manera, lo sometemos a consideración con los cambios metidos para su aprobación. Si tienen a bien, levanten su mano, por favor. Aprobado. Continúe con la otra del día, por favor. Bueno, espero que sí. Punto cuatro del cuarto punto del fin del día es el proyecto de dictamen de comisión del tubo número 213 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de abril de la de 2022 y tiene por objeto la asignación de un módulo comunitario de traccionamiento vistas del periodo. Respecto a este punto, se les hizo llegar el proyecto de dictamen. ¿Tienen alguna manifestación que realizaran el mismo? Yo, igual, regidora. Sí. Considero, y en virtud de que si fue una solicitud ciudadana, una iniciativa ciudadana en solicitar ese módulo, creo yo, salvo su opinión también, dar una justificación, un porqué para poder darles alguna explicación a los ciudadanos de esta colonia. Todos conocemos esa colonia que es muy vasta, es muy grande y está muy apartada del centro de población, está por la autopista y que el hecho de haber solicitado un módulo, considero pues porque incluso se está construyendo más ahí alrededor, bastante y de manera permanente tener un módulo que mucho ayudaría por el tema de seguridad para los vecinos. Y bueno, sí me extraña, pero sin embargo estoy sujeto a que técnicamente la comisaría tal vez, o nos dé una opinión técnica el porqué no, si es no viable, si no es funcional operativamente hablando, bueno, considero que sí tendremos que darle una explicación a la gente, porque insisto, sí se puede generar un vacío de autoridad en cuanto al tema de la seguridad en esa zona. Repito, es muy grande la colonia, se sigue construyendo y va a seguirse construyendo más, por esa razón considero que sí vale la pena de manera permanente un módulo de seguridad. Y sí, bueno, se toma la decisión en retirar del orden del día, porque el asunto lo presenta el presidente en su función ejecutiva y portador de las inquietudes y necesidades de los ciudadanos ahí en esa zona. Creo desde el punto de vista que bien vale la pena volver a revisarlo, socializar el tema, porque por desecharlo, repito, el presidente lo presenta y si se lo desechamos, digo, a él hicieron la petición seguramente en las visitas que frecuentemente se han dado, que le ha acompañado en algunas de ellas, el tema de cuando se habilitaron las unidades, y yo estuve ahí y sí fue una necesidad, fui, fue un clamor social el tener ya permanentemente un módulo de seguridad. Por esa razón, yo creo que valdría la pena dar una explicación a la sociedad. Sí, les comento, en los puntos de conclusión se estableció cuáles fueron las razones que le hicimos a conocer, la solicitud viene en una sola hoja, donde un ciudadano le hace la petición al presidente municipal y de ese da cuenta el presidente municipal aquí en el pleno. La solicitud no va acompañada con la firma de los vecinos, no es presidente de colonos el ciudadano que lo solicita, es un ciudadano nada más, no quiere decir que se le quite mérito, sin embargo, el Código Civil nos establece que no podemos dar un comodato a particulares sin ninguna personalidad jurídica y más aún si no establece cuáles son los fines o los alcances para los que están solicitando un comodato. Aquí el tema lo platicó, lo platicó su servidora con el presidente municipal, le expliqué cuáles son los alcances jurídicos, le comenté que este punto se va en desecho en ese sentido, no obstante queda abierta la petición para que lo puedan formalizar por las vías legales correspondientes, por medio tal vez del comité de participación ciudadana de vecinos o el acta constitutiva que también puedan tener los vecinos y que el punto se pueda retomar con las formalidades legales porque nosotros como parte del pleno no estamos, estamos para cumplir lo que nos marca la ley y no lo contrario, no podemos suplir de manera unánime una solicitud con una persona que no cuente con las facultades legales o las características que lo invista para poderlo suscribir, estaríamos nosotros en el cumplimiento de una situación irregular y no obstante, él a través del área de vinculación política estará haciendo las gestiones para que la solicitud se haga de manera correcta y se pueda dar unas características plenas de cuáles serían los usos y destinos que le den a ese predio. Sí se va a atender, se va a atender de manera formal, pero en las condiciones en que se solicita por este momento y tenemos nosotros también que determinar los puntos que se nos suben al pleno y a la comisión resolverlos, por ese motivo es que en estos momentos esta solicitud quede deshecho y quedará abierta para que el comité o los ciudadanos lo puedan hacer por las vías formales y legales. Siendo de esa manera lo pongo a consideración para su aprobación, por favor, lo manifiesten levantando su mano. Aprobado. Continúe con la orden del día, secretaria. Como punto cinto, el cuarto punto de la orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 234 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022 que tiene por objeto instruir al tesorero municipal para que se identifique y facilite a los contribuyentes el trámite de construcción de vista del artículo 61 de la ley de cinta municipal del Estado de Venezuela. De este punto, de igual manera, se les hizo llegar el dictamen del proyecto. Nos acompaña la regidora que presenta la iniciativa, Rocío Acosta. Si quiere hacer el uso de las dos regidoras respecto al tema y el dictamen que se aprobó, nos pidió que hiciéramos una modificación que ya se realizó. Si quiere comentarles en qué sentido va la modificación. Son dos párrafos, una vez más, pero que tienen sus alcances. Entonces, adelante, regidora, por favor. Pues agradecer probablemente a la comisión por el trabajo que se hizo. Estuve en la mesa de trabajo. Creo que fue muy enriquecedor por lo que ahí se trató. Porque al final de cuentas coincidimos en el hecho de que se tiene que facilitar el tema de los pagos a los contribuyentes. Y sobre todo que se haga apagado a lo que dice la propia ley. Creo que es importante cuando vemos que hace falta la recaudación y que está ahí la clara del tema con personas que en ocasiones quieren hacer sus pagos. Y que, bueno, es una... Espero que esto sirva para que pueda avanzar este tema un poco más. Y, bueno, la modificación que solicité fue solamente en el sentido de que los requisitos señalados en las facciones 1 y 2 del artículo 62, de que debe haber constancia por escrito. O sea, en el caso de las notificaciones que ya habíamos platicado, pues si no se tiene la notificación, pues que se le haga la prescripción al ciudadano. Entonces era la parte que yo no consideré que hacía falta para el doctor. De lo demás, pues creo que estuvo bien. Y pues solamente agradecerles. Gracias. Adelante, sí. Además ahí en esa parte, bueno, no se esté en conocimiento que el tema de las notificaciones y para efecto de un particular darle una carácter para revisar su adeudo, lo mandan a premios. Y a premios, ¿qué es lo que les dicen? Venga mañana. Y en la tarde van y le notifican. Digo, este... Que realmente, como va y... Estamos cometiendo los datos de autoridad. No solo de esta administración, tal vez de pasadas por no... Les pido no haber notificado de cierta forma. Y que, pues el particular, digo, le digo que no me acabe en la sindicatura. Por quejas, ya por escrito, incluso por seguintos administrativos, porque, pues, malamente llega el particular allá donde lo envían y en lugar de darle la carátula y le apliquen la prescripción, le dice, venga el día de mañana, venga en dos días. Y en ese intervalo ya de la crítica, creo que, digo, realmente como es, ¿no? Porque sí se está generando una inconformidad social. Yo, a mí me visita mucho la gente con esos problemas. Porque todo el mundo se está cumpliendo. Y aparte, digo, con todo respeto, no tengo nada en cuenta de nadie, pero llevan una notificación a un domicilio, que no hay domicilio, es un doctor valdío, porque a veces no hay con quien llevar a cabo la notificación. No, me parece, pues, de la aldez en el mundo de los casos, no lo digo con todos, ¿no? Cuidar y hacer, pues, esas observaciones. Sí, en ese sentido, se levantó el dictamen. Se llevaron a cabo las mesas de trabajo, estuvo aquí presente Aurelio, su asesor, y se estuvieron comentando esos puntos. Habíamos propuesto que se manejara una campaña, una serie de cuestiones y demás, pero respetando la iniciativa de la regidora, se hizo en el sentido como ella lo propuso, y ya en su momento, pues, tendremos que levantar otra iniciativa, con las observaciones que se está realizando el síndico, y buscar la forma de que se aplique, que no se aplique una prescripción si no existe documento alguno que lo pueda... Yo tengo mis dudas, con todo respeto, tengo mis dudas muy serias y muy claras. Ha venido mucha gente en mi oficina, igual que a la de usted, igual que a la de el síndico, quejándose de... ¡Esta es una música de la historia total! Se le quita facultades al área de... ¡Fatastro! ¡Fatastro! Y de veras, checamos vía reglamento y no aparece por qué se le tiene que quitar esas facultades para dárselas a premios, y a premios, y, evidentemente, si tienes una deuda de... 15 mil pesos, te dicen que tienes una deuda de... y eso no te notifica. Es un abuso de autoridad clarísimo, en contra del ciudadano, y ciertas cosas que tiene que hacer cartas, ya no las puede hacer, ya no te puede ni siquiera... este... es un abuso de autoridad... no pago... hemos... lo he investigado... tres semanas... hemos dejado de recaudar más de 8 millones de pesos en tres semanas... llevamos recaudado el 12% menos en este año que el año pasado. ¿Qué está pasando? Entonces, que... con todo respeto, que no nos digan que no hay dinero para hacer las cosas. Hay un atrás de riesgo que es funcional para la ciudad, me lo están pidiendo tres direcciones, en específico, planeación y desarrollo urbano, me lo están pidiendo protección civil, y me lo están pidiendo obras públicas. Y es un millón de pesos con la Universidad de Guadalajara, y no podemos hacerlo porque no hay dinero. Pero sí, sí estamos dejando de recaudar. Sí, sí, sí sobrepasó los límites que le otorga el reglamento y la ley. Sobre todo la ley. La ley está por encima de cualquier reglamento y se los otorga la ley. Pero preferimos no recaudar para decirle, me debes, después de deberme 10 mil, me debes 20 mil. Y entonces la gente que dice, mejor, ya no pago, se acumula más, y espero que de otro tesorero. Esa es la verdad. Entonces, yo lo que les he dicho a la gente que hay en la oficina, pues vaya a la Fiscalía Anticorrupción, o vaya a la Fiscalía por un, a que, a que, es un claro abuso de autoridad, es un claro abuso de autoridad. Soy abogado. A parte de ser ingeniero, soy abogado. Entonces, estamos ante un pleno abuso de autoridad que le estamos permitiendo a este tesorero hacerlo. Bueno, tuvimos una reunión, no vino el tesorero, y siguen haciendo las mismas prácticas. ¿Qué podemos hacer? ¿Les parece la modificación en el, la presidenta, la que promueve la iniciativa? Este, habíamos hecho la observación de poder agregar esa, esa modificación al dictamen, en el sentido de que se le reviertan las funciones al catastro y que se haga la manifestación dentro del dictamen. Que le regrese la catastro su funcionalidad, sus facultades, para no caer en irregularidades. no podemos ir, no podemos ir en contra de la gente presidenta. Claro. Los, poco menos de 7 mil votos que votaron por mí, aquí están representados. Y vienen y acuden a mí y me dicen, oye, es que es un abuso de autoridad total. Y entonces, lo pude checar con mis asesores, estuvimos gestionando la reglamentación, no le faculta al tesorero quitarle atribuciones a catastro para dárselas a premios. Nada le faculta. Bien. Regidora, ¿está de acuerdo en que se haga esa manifestación en su iniciativa? Que se dé instrucciones, que se faculta al presidente para dar indicaciones al tesorero de... se... se le regrese las atribuciones y facultades al director de catastro. A la división de catastro. Sí, de hecho, así debe ser, así está. De hecho, no debería de existir ninguna iniciativa en ese sentido porque lo marca la ley y conforme a la ley debe nada más dar cumplimiento. Entonces nada más sería agregar al acuerdo que se dé cumplimiento a lo que marca el reglamento o la marca de ley que las facultades estén determinadas a cada una de las áreas. ¿Qué nos ha traído esto? Menos, menos recaudación. Hoy tenemos el 12%. Ya lo chequé, ya pedí información a través de transparencia, ya hice mis ajustes. 12% menos de recaudación tenemos este año porque realmente no quiere, tiene que aplicar la máxima, la máxima y me debes más, y me debes más, nadie pasa. Le agradecería al regidor si nos pudiera hacer llegar la información para presentar nuestro dictamen. Claro que sí. Bien, con esas observaciones se somete a su consideración la iniciativa para su aprobación levantando su mano por favor. Aprobado. Aprobado con las modificaciones. Damos las gracias a la regidora por su participación a la comisión. Gracias. Y por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Gracias. Continúe con la orden del día la regidora de la presencia que te da bien. Como le estoy a la presidenta como punto número 6 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión el turno número 139 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de fecha de fecha del año 2022 que tiene por objeto autorizar la revisión del cumplimiento del convenio de coordinación interinstitucional suscrito el 10 de octubre del 2019 por parte de este municipio de Tonalá, Jalisco y la Procuraduría Social del Gobierno del Estado de Jalisco para la operación de prestadores de servicio social y de prácticas profesionales asignados por el municipio y coordinados por personal de la Procuraduría Social esto de conformidad al acuerdo número 139 que se aprobó por la unidad de tonalá comisión y en sesión ordinaria de cuentanamiento celebrada el 24 de febrero del 2022 en el que los argumentos de derechos y fundamentos señalados en el cuerpo del dictamen responde se les hizo llegar la iniciativa en sus correos es un proyecto de dictamen para adhesión que nos presenta la Comisión de Gobernación Justicia y Asuntos Metropolitanos y su fortalecimiento municipal estuvimos ahí en la mesa del síndico en su servidora en la Comisión de Gobernación donde ya analizamos este punto y solamente es para adherirnos y siendo así y si no tienen observaciones que realizar se somete a su consideración para su aprobación levantando su mano aprobado continúe con la orden del día creo que sí presidente el punto 5 del orden del día son Asuntos Generales en Asuntos Generales previo a darles el uso de la voz les comento tenemos ¿me prestas las expedientes? tenemos dos puntos que por urgencia pues vamos a comentar nos llegaron los requerimientos de los juzgados de distrito son tres cuatro y cinco donde el juzgado de distrito nos está solicitando le solicitemos ahora sí al Congreso del Estado partida presupuestal o ampliación de la partida presupuestal para el pago de los laudos de las sentencias y demás los juicios por los que nos están requiriendo los acaban de dar apenas ahorita por eso es comentarles que se maneje un dictamen en ese sentido y poder sesionar la próxima semana para darles a conocer si podemos analizar este tema en una mesa de trabajo con el área de tesorería y jurídico estuvimos ahorita en la mañana con ellos para analizar cuáles son los temas cuáles son las cuentas que ya están señaladas embargadas cuántos convenios se han pagado de las iniciativas que presentamos y debido a que ya nos quedamos sin presupuesto para el tema de laudos que era la aprobación de cuatro millones de pesos es solicitar la ampliación de la partida al Congreso si tienen alguna observación que manifestar cuánto es de la ampliación nos lo pasaron ahorita es analizarlo y con lo que nos pasó en una mesa de trabajo en la tesorería haríamos un estudio un análisis y empezar a trabajar lo que es la ampliación de la partida sabemos que probablemente nos vayan a contestar una negativa pero bueno hay que dar cumplimiento a lo que nos manda el juzgado de distrito primero con los puntos que ya nos está requiriendo y segundo con los otros procedimientos que están pendientes esto lo puede subir el presidente y turnarlo con nosotros para que lo hagamos o en su caso ya nosotros revisarlo para que en la próxima sesión ya podamos solicitar que se apruebe la pieza de la partida y lo hagamos en una mesa de trabajo para dictar si lo que pasa es que también lo que tenemos ahí es básicamente la recaudación de 2023 ya se está en todo un análisis en el equipo de trabajo sería exponer a unas posgueras en la red del sistema pero si son viables más de ciento perdón más de noventa y tres millones de pesos extra junto con los dos puntos que ya darían 235 millones de pesos extras a lo que es el que sí nos es que nadie nos va a dar dinero yo soy honesto digo perfectamente tenemos diputados federales que no van a bajar un solo peso para tonal un solo peso ¿qué hacen? ¿cómo legislan? ¿en qué acuerdo legislan? no los siglos pero pero no podemos o sea no podemos quedarnos con los brazos cruzados tenemos que buscar incrementar el presupuesto yo no he bajado el dedo del renglón que podamos ejercer un presupuesto de dos mil millones de pesos y estamos haciendo todo lo posible los estudios números los tengo aquí ahorita te los voy a exponer todos los giros pero ¿quién cómo se va a recaudar? ¿cómo se va a recaudar? sin afectarle al ciudadano pero sí aumentarle porque te lo decía hace rato ocupa una placer en su casa un milenio de pesos no poten de hecho en la mesa de trabajo que tuvimos con jurídicos y tesorería le solicité al personal de tesorería que se lleve a cabo una mesa de trabajo con la comisión de hacienda para que nos den la ruta de cuáles son las acciones que han impartido para poder mejorar la recaudación municipal cuáles son las actividades que han realizado y qué proyectos o propuestas realizan para poder eficientar la recaudación no nada más se trata de que la ley de ingresos le incrementen los costos al ciudadano sino por qué no estás recaudando qué es lo que te está faltando el tema del rosario que tenemos ahí una sentencia mal interpretada que ya deberían de estar ejerciendo o promoviendo alguna acción para poder cobrar las cuentas de previa las cuentas de movimientos y otras situaciones que por ahí se quedó en una sentencia y ya nadie le movió jurídicamente entonces necesitamos realizar un estudio para saber cuántos polígonos son los que no están cubriendo esas cuotas y sin embargo el municipio sí está solventando todas las necesidades con las lámparas con la seguridad con la recaudación de basura y demás entonces las contribuciones son obligatorias y en ese sentido nadie se puede escapar ellos van a los vamos a citar la próxima semana para que nos den una ruta de cómo trabajar nosotros o cómo apoyar para que se pueda mejorar la recaudación municipal y aquí sería bueno que sus asesores yo les mandé por ahí un oficio donde los oficios les estoy pidiendo que hagan un análisis de la ley de ingresos para que podamos que no sea un escrito que nos llegue de la tesorería y nos diga esto es lo que quiero que aprueben sino que sea un análisis por todos los regidores de acuerdo a las comisiones que les corresponden y a las áreas con las que están involucradas qué análisis han hecho en relación a sus funciones para que podamos tener una mejor recaudación para el municipio y en donde tengamos alguna posible fuga ¿verdad? en ese sentido este tema les estaremos informando adelante yo solicitaría con el proceso legislativo por medio de la sesión de ayuntamiento para que se cumpla con el proceso es decir el origen que lo turnen a la comisión para su estudio de análisis y tal en el final digo no pasa nada eso es el insisto del debido proceso legislativo para no tomarlo como un tema en lo económico en lo particular se lo mandan a la presidenta de la comisión y luego al rato tengamos alguna observación o incluso de un regidor toda vez de que no se está derivando del pleno como máxima autoridad a la comisión repito para su estudio de análisis dictamen final para evitar suspicacias de hecho yo sugiero si está bien está bien la propuesta desgraciadamente nosotros tenemos que apegarnos a los términos que nos manda el justado distrito y si en esos tres días cinco días o el tiempo que nos establece que no estamos estableciendo que no estamos mencionando nada que no lo estamos promoviendo que no estamos sometiéndolo a la sesión de cabildo nos están haciendo las multas ahorita en la mañana le pedí a jurídico que nos mande una relación de los expedientes donde ya estamos sancionados son siete expedientes donde ya tenemos multas manifestadas y con oficio para mandárselos a el SAT y no quisiera yo que se sigan acumulando entonces si bien es cierto el reglamento nos marca un protocolo a seguir los jueces de distritos no te dicen protocolo te dicen va como tal entonces yo yo lo que considero es primero darles cuenta como este como comisión de hacienda dar cuenta de los oficios que llegaron por si el juzgado de distrito nos está requiriendo poderle ya dar contestación al juzgado de distrito que el día de hoy se tocó el tema para someterlo a una mesa de trabajo un estudio un análisis poderlo someter a la próxima sesión de ayuntamiento sería la forma para poderle dar contestación en todo caso yo sugeriría que se fuera con con dispensa de trámite con dispensa de trámite precisamente para que no se derive de un vaya de un dictamen pasado dictaminado por la comisión más bien con dispensa de trámite así bien entonces de esa manera lo someteremos y de igual forma de aquí hay alguna observación que 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 a mi iniciar a decir que me reciba ni vivo de él ni quiero vivir de él la cuestión aquí es que él tiene que venir porque tenemos muchas preguntas que hacer y yo respuesta y yo respuesta porque eso actuar no estamos recaudando realmente no estamos recaudando y quiero que me diga por qué que no me lo cuesta voy a decir reglamentos y leyes pero la realidad es que no estamos recaudando esa es la realidad lo podemos citar regidor y como está lo está manifestando me gustaría que nos diera la información que ustedes están este recabando para poderle decir en relación a esta información solicito que me rindas un informe de cuál es la recaudación de la administración pasada cuál es la actual y hacia dónde vamos este hacer las observaciones del motivo por el cual las facultades de catastro pasaron a premios y cuál fue la justificación que le dio esa razón para poderlo hacer de esa manera son varias varias preguntas pero si me gustaría manejar una agenda muy ejecutiva en el sentido de qué es lo que se le va a preguntar para que él traiga las herramientas suficientes para poderlas exponer o que sepa cuál es el actuar que está teniendo entonces si me lo hacen llegar por favor por oficio y la próxima semana poderlo sigan para que esté presente bien y el siguiente punto de darles cuenta es que recibimos el oficio número 349 2022 signado por el maestro Alfonso Olvera Huerta director general de atracción a la inversión en el que solicita que se apruebe el presupuesto de gasto logístico de 160 mil pesos para la realización del 18 premio nacional de las artesanías Tonaya 2022 esto debió de haberse aprobado en la sesión pasada pero como no salió la sesión se somete a la consideración actual y les pasó cuáles serían los conceptos de las premiaciones y demás esto es para gasto de logística para la prevención entonces igual se estaría sometiendo como una iniciativa con dispensa de trámite para que sea aprobado en la próxima sesión pero sí que lo analicemos aquí en la mesa de trabajo y a mí me gustaría bueno aquí en la comisión si tienen alguna observación que realizar lo pudiéramos hacer para poder trabajar la iniciativa ¿alguna observación? ¿no hay dinero? no hay dinero pero hay asuntos que se tienen que cumplir por la agenda que nos indica aquí el funcionamiento del municipio somos un lugar de artesanías y estamos jugando también con los ciudadanos y tenemos que cumplir con el tema de los artesanos porque eso también es una atracción a otros estados y a otras partes del municipio yo de mi parte no hay inconveniente porque bueno más nos veríamos que como ayuntamiento y siendo un municipio artesano no lo hiciéramos no lo hiciéramos pero sí solo reforzar que dicha petición vaya respaldada con la opinión técnica en cuanto a lo que hicimos suficiencia por eso prestar y así para nosotros que sí es para eso bien entonces de esa manera lo estaríamos realizando continúen con la orden del día por favor secretaria el punto sexto del día y señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierro de la presencia de la doctora yo tengo para que tengo un asentuario cuando vamos a empezar con empresas parte para ver ya los ingresos que podemos hacer antes de que antes de que se se en el Congreso del Estado se se cierre pues para poder la ley de ingresos los próximos años 2023 cuando podemos iniciar con el Congreso que esté aquí ingresos de la soberanía para ver cómo podemos y de qué manera vamos a acordar incrementar el presupuesto de 2020 necesitamos incrementarlo necesitamos incrementarlo es el mismo tema que les había comentado la intención de citar al tesorero al personal de la tesorería en una mesa de trabajo sobre el tema de la ley de ingresos es que no lo determinen ellos solamente en sus mesas sino que lo analicemos juntos como regidores y para eso la próxima mesa de trabajo para los que nos estoy convocando para que analicemos de manera conjunta mandé unos oficios o señor mandé unos oficios a los diferentes regidores hasta ahorita solamente hemos recibido respuesta de dos desde cuándo lo mandamos desde hace como dos semanas como dos semanas y a la fecha no hemos recibido alguna propuesta que se pueda integrar no he querido mandarlo directamente en las direcciones porque no quiero saltar los conductos de los regidores y de quienes estén bajo sus comisiones y que sean ustedes los que lo puedan analizar y poderlo hacer llegar nos interesa que efectivamente se mejoren las condiciones de la recaudación y si no nos contestan en esta semana que viene me estaré generando los oficios a las diferentes dependencias para poderlo someter a esta comisión y hacer un estudio y un análisis junto con el personal de tesorería y nos expliquen cada uno de los rubros y no estemos impactando de manera irregular algunas cuestiones les comento ahí en Catastro se están manejando la modificación de las tablas de valores y que ese tema también es importante que ustedes estén enterados cuál es la modificación de las tablas de valores previo a que sea sometida a la sesión de Ayuntalú y ya las vi en el día de hoy fue un catástrofe y ahora sí en el día sí dijo ustedes estuvieron ahí una vez atrás con el Congreso de Estado viendo las cableras ¿verdad? sí pregunta nosotros hemos sugerido como vocal de la Comisión de Hacienda el cobrar un peso por metro tirado en el municipio no sé el Congreso o a qué acuerdo llegaron ustedes sin saltarnos al Congreso del Estado estando aquí la Presidenta de la Comisión y ver la forma que podamos recordar también porque es un tema que tenemos que reorganizar mi presencia en el Congreso del Estado fue en representación del Presidente y el tema básicamente fue regular las diferentes empresas de cable de telecomunicaciones a manera de regular y el retiro del cable que esté en desuso porque hay muchas zonas que parecen telarañas y muchos son cableados que de manera irresponsable las algunas empresas no hacen el retiro poniendo en riesgo porque ya hubo una muerte por el tema de los cables que estaban mal no cumplían con la norma hubo una muerte y a raíz de eso se solicita a las empresas es un reglamento que tenemos que regular no podemos así arrajar la tabla se tiene que regular una ley precisamente para el retiro del cableado en desuso y que en los espacios físicos que les permita ver la posibilidad de que sea subterráneo claro que es en conjunto los diferentes ayuntamientos que en ciertos espacios físicos les permita que sea subterráneo ese fue básicamente el tema no el tema de un cobro no el tema en cuanto al tema fiscal para reformar la ley de ingresos del estado o incluyendo las de los municipios no se tocó los temas de recaudación ¿caderíamos en el mundo en la escudencia los que lo propusieramos? habría que revisar la norma federal para antes porque también podemos caer en doble tributación solo hay que revisar el tema para no caer en esos supuestos y obviamente si se ocupa análisis con gente experta podemos ser hasta sancionados podemos si caemos en doble tributación que ya me ha tocado en dos o tres temas verlo con la necesidad Sandra Haciendo las observaciones para no caigamos en la responsabilidad de doble tributación porque les cobra la federación por ese concepto y el municipio no puede cobrar por ese concepto tal vez de otros conceptos sí pero revisando el tema valdría la pena digo que bueno su comentario ponerle a la mesa para que podamos ahora sí que parte del equipo de la sindicatura y la ingeniería de Hacienda podamos revisar el tema como ya lo hicimos en el tema del reglamento y la reforma a la ley de ingresos municipales para el próximo año el tema de la instalación de antenas que cumplan aparte con la norma pero que genera un impuesto al municipio y sobre todo cuidando la parte de seguridad que cumpla con la norma y las especificaciones que nos establece por ejemplo en el caso del municipio de desarrollo urbano ya hizo las observaciones ya revisó entonces debe cumplir con ciertas ciertas normas la instalación más no todavía el tendido de cableado y todo eso porque ese sí es un tema que hay que revisarlo insisto para no caer en responsabilidad con la doble tributación es un tema federal solo es que revisar una ley federal y a ver hasta donde nos permite claro que compartiendo la experiencia digo hay que reconocer los reglamentos del municipio de Guadalajara pues son los que van más adelantados en esa copa y es que ese tema no nada más debe ser una situación de recaudación más bien es un tema de seguridad y de regulación porque es contaminación visual es daño a la población daño a tu patrimonio y las situaciones que se han presentado en seguridad de las personas entonces si bien es cierto también es un tema de recaudación pero lo principal yo creo que es la seguridad la prevención y todo yo había contemplado ahí porque incluso por zona presentaron un programa específico de protección civil y fueran supervisados por protección civil que tuvieran sus botas cascos chalecos dieléctricos para evitar que se electrocuten que se incendien que se caigan porque tienen unas escuelas dañadas algunos todo un tema se habló hasta incluso de protocolos en coordinación con las diferentes empresas que trabajan que haya una comunicación directa sobre todo en estas fechas que a veces los accidentes sea de árboles que obviamente por clima temporal caen dañan postes y dañan cableado y entendamos que el tema de la comunicación es vital porque de la comunicación depende la seguridad depende la salud si se cae el sistema de comunicación como hay comunicación entre un tema de un accidentado y el tema de algún siniestro si no hay comunicación es vital es vital y actualmente todos los cableados vimos que estuvieron instalando y nadie paró porque no había una regulación pero actualmente donde pasaba un cable corriente eléctrica normal ahorita ya vemos hasta 20 cables unos encima salieron de los óptimos y eso es complicadísimo yo le hice el comentario que incluso en lo particular si ustedes tenían contratado con una compañía de repente dan de baja y contratan con otra compañía o la que va no retira el cableado y lo deja hasta de 2-3 empresas en nuestros hogares existen cableados la verdad ahora imagínense en la calle cómo están entonces esa fue la parte y sobre todo seguridad ¿por qué? porque hay calles o banquetas mejor dicho invadidas por un cúmulo de postes que ya reduce el espacio para una persona discapacitada con círculo de ruedas una persona con una carriola ya tienen que bajarse de la banqueta se pone en riesgo su integridad física corriendo el riesgo vaya dentro el vehículo esas partes fueron lo que se tocó más sobre todo el tema tela seguridad de la persona ¿por qué? porque es un derecho un derecho a la ciudad implica no solo servicios públicos sino la seguridad en la infraestructura bien si no hay gracias síndico si no hay más observaciones para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en la orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar damos por concluida la presente comisión conjunta de trabajo siendo las 14 horas con 20 minutos del día miércoles 20 de julio del año 2022 gracias gracias